Buenos días, señora María Fernanda. El motivo de mi llamada es comunicarle los grandes beneficios que el banco tiene para usted. Esta llamada está siendo monitoreada para efectos de calidad y seguridad. ¿Autoriza el tratamiento de datos, señora María Fernanda? Sí, sí, lo autorizo. Me alegra, señora María Fernanda. Lo primero que haremos es una validación de identidad y para eso le voy a hacer algunas preguntas. Dale, sí, de acuerdo. Primera pregunta, ¿ha sido usted víctima de ciberestafa en alguna ocasión? Hola amigos de Pulso y ValorAnalytic, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Y cómo me afecta el bolsillo? Hoy llegamos con un tema que es muy importante, los delitos cibernéticos y la ciberseguridad financiera. Amigo, ¿a qué le suena la palabra bitching? ¿Bitching? Bitching. No, 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 desconocida. No, no, señora. No. ¿Sería tan amable de darme los últimos cuatro dígitos de su tarjeta? ¿De ninguna manera se las daría? Nunca. No. No. ¿Por qué? No. Y si yo te menciono el término bitching, ¿qué te imaginas? Algo relacionado con el internet o algo así. ¿What? No, no, ni idea, no. No, la misma, corchado. ¿Usted alguna vez ha caído en una estafa con su banco? No he caído en estafa, pero sí me han hecho llamadas. Digamos que sí. No, 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 no. No, pero sí he oído de varios casos. ¿Y si yo le pido que me haga el favor y me muestre su tarjeta para ver si es de las nuevas o de las viejitas? Tampoco. ¿Por qué? Porque es personal. No la muestro ni en el banco. No, tampoco. ¿No? No, tampoco lo haría. Pues por lo que vemos, hay como mucho estafado y también mucho desconocimiento sobre este tema. Mafe, le tengo tres datazos sobre este tema. El primero, en Colombia, en 2023, se registraron 28 mil millones de intentos de ciberataque contra el sector bancario. El segundo, y ojo a esto que es una locura, diariamente se registran 76 millones de ciberataques, es decir, 3,2 millones por hora. Y el tercero, pero no menos importante, Mafe, los bancos dedican grandes esfuerzos para combatir este delito. Tanto así que de cada 100 transacciones, solo 6 representan algún tipo de riesgo y solo una genera una reclamación por fraude. Es decir, el 99% de las transacciones se realizan de manera segura. Sebas, ¿usted sabe cuáles son los medios por los que más se cometen fraude? Quizás por el celular. Un poco así, pero vea, el 52% está relacionado con el internet, es decir, la navegación de páginas web o compras en línea. En segunda medida, con el 36% tenemos a los teléfonos móviles, es decir, todas esas llamadas, mensajes de texto, incluso links que le llegan a uno. Y el 12% está relacionado con otras modalidades. Pero vea, le tengo un invitado experto. ¿Vamos o qué? ¡Vamos! Oscar, bienvenidísimo. Pues muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, pues queremos empezar, yo sé que hay muchísimos temas, pero es importante que hablemos principalmente de cuáles son esos tres casos más comunes en términos de fraude y también cómo la gente puede evitarlos. Sí, yo creo que al final se dan muchas casuísticas en el mercado y yo cuando pensaba en esta entrevista, en esta oportunidad, pensaba en elegir aquellos donde les podamos dar a las personas los principales tips que les ayuden a ellos mismos a no caer en este tipo de estafas o de temas fraudulentos. Y yo creo que el principal que tenemos ahora, yo creo que en el mercado aquí en Colombia, es el tema de las páginas falsas. Temas de pago de servicios públicos, de Enel, de Codensa, temas de aerolíneas. Hay un montón de páginas que son capaces de, a través de SMS que les envían a las personas, o a través de posicionamientos de Google, porque haces una búsqueda en Google y la primera página a la que te lleva no es la real, o incluso posicionamiento en redes sociales, donde en Instagram o en Facebook ves unos anuncios con unas ofertas espectaculares. Demasiado barato y demasiado bueno para ser verdad. Yo creo que esa es una de las principales. Las propias personas, clientes del BBVA y del resto de entidades, hacen clic en ellas y les piden información en páginas falsas. Incluso la propia del BBVA nos la han suplantado varias veces. Y claro, el cliente entrega sus credenciales, entrega todo pensando que está comprando algo que en realidad le puede salir muy caro. O sea que podemos decir que principalmente hay que tener muy clara la URL a donde queremos ir, y ojo con esas deudas, con esas deudas no, con esas ofertas que se ven muy buenas en redes sociales. Sí, a mí a veces me apetece clicar, digo, no vaya a ser que esta lo mejor sea una oferta de verdad. Y luego pienso, no, Oscar, te dedicas a esto, no hagas clic, busca. O incluso recargas de billeteras, pones una recarga en Neki y la página a la que te redirecciona no aparece Neki en la URL en ningún sitio. Entonces yo creo que hay que utilizar las páginas oficiales, digitarlas tú por tu cuenta, no clicar en aquello que parece muy barato, usar las propias apps, la app del banco, la app de Neki, la de la Biplata, todas las que tú exista una app, ya sabes que de esa manera es mucho más difícil caer en este tipo de engaños. Antes de que pasemos al siguiente caso, me gustaría que escuche esta historia de amor y nos diga a qué género pertenece. Fenomenal. Ah, ya, 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 ahora sí más o menos le voy a entender. Sí, señor, de lo contrario no le va a llegar ningún mensaje, el mensaje le llega en el momento en el que hagamos la activación de sus beneficios, ¿de acuerdo? Venga, mi amor, esto, usted, ¿en qué cárcel está? ¿Señor? Yo te voy a contar de Girardot, en el diamante. ¿Aló, señor? ¿Aló, señor? ¿En qué cárcel está? Yo estoy acá en la de Girardot. Yo estoy en la de Girardot, yo estoy en la de Bogotá. Ah, marica, te equivoco yo. ¿Cómo es? Quizá andan las mangueras, ¿no? Eso, quizás. La buena, ya sabe, ya le escribo por el WhatsApp. Ya sabe, facturando de lo lindo, ¿no? Eso, haces que... Sí, es un caso de biching clásico, te llaman por teléfono y son muy hábiles. De hecho, yo, aunque solo sea por deformación profesional, también he recibido alguna llamada y, oye, pues por aprender cómo es el modus operandi y demás, pues le sigo un poco el rollo, ¿no? Y a veces estoy a punto de caer porque lo hacen muy bien, ¿no? Te generan mucha confianza, te dan mensajes, oye, como muy personalizados, sin meterte presión, sintiendo que estés cómodo y demás y entonces es muy fácil caer, ¿no? Al final, yo creo que en este tipo de casos, los principales mensajes, ¿no? Que damos también desde el BBVA es BBVA nunca te va a pedir información personal, de claves, de passwords, en ninguna situación, pero ni por teléfono. Hemos visto algún caso ahora que te dicen, no, no, tranquilo, ya sabes que nunca te pedimos información, digítala en el celular. Entonces, digita las claves en el celular y por los sonidos son capaces de saber cuáles son tus claves, ¿no? Entonces, yo creo que el principal mensaje que hay que dar cuando recibes una llamada de algo que suele ser para redención de puntos, para un montón de casuísticas, es, oye, si estás interesado en lo que te quieren ofrecer, cuelga y llama tú por tu cuenta al teléfono o contacta con la empresa de manera proactiva para saber si era verdad. No termines la llamada entregando nada por muy interesado que estés, ¿no? Yo creo que es uno de los principales mensajes, ¿no? BBVA no te pide información en ningún caso y si te llame quien te llame, te ofrece algo, oye, que estás interesado, cuelgas, buscas en internet, oye, el teléfono, si es una empresa con la que tiene relación el correo electrónico y llamas por tu cuenta y te interesa saber si de verdad esa oferta era real, ¿no? Porque es muy fácil caer si sigues, ¿no? Con la llamada, de hecho, yo alguna vez he estado a punto, ¿no? Luego he pensado, ¿no? Que igual me quedo sin trabajo por no dar ejemplos, ¿no? Bueno, yo creo que todos en algún punto hemos estado muy cerca, obviamente entregar datos que son realmente, pues, ¿cómo decirlo? Demasiado susceptibles o que realmente son muy importantes, pues, para que uno pueda estar protegido de este tipo de, pues, de delitos, ¿no? Que cada vez vienen creciendo más. Pero también quisiera que me hablaras de esos otros casos, por ejemplo, esos correos falsos que también han venido sucediendo. Cuéntanos un poco cómo, pues, funciona esta dinámica que están haciendo ahí los superdelincuentes y cómo la gente debería protegerse. Es el tema del malware, ¿no? Software malicioso que, de alguna manera, los clientes reciben correos electrónicos. Hemos visto, yo creo que los dos más repetidos los últimos meses eran temas de la DIAM para pago de impuestos o incluso temas de pagar algún tipo de multa de tráfico que hubieras tenido en el cual, si pinchas en el link para pagar inmediatamente, pues, tienes un descuento del 50% de la multa que tuvieras o un pronto pago de impuestos y demás, que yo creo que es un buen gancho para captar, ¿no? A, bueno, pues, a posibles víctimas, ¿no? Yo creo que el mensaje es un poco, es prácticamente el mismo que con el de páginas falsas, ¿no? No te fíes del correo que te acaban de enviar. Si tienes que, oye, una multa de tránsito, entra en la página oficial por tu cuenta y comprueba que es verdad. Ah, si tenías un 50% de redención por pronto pago, cinco minutos después, si entras por tu cuenta, seguirá estando ese 50% disponible, ¿no? Si no, si le das a click en el link, ni te das cuenta, a lo mejor, ¿no? Piensas, oye, pues no ha funcionado el link, se te ha instalado un software en el ordenador y a partir de entonces, pues, son capaces de ver cualquier información o cualquier clave que tú digites en el ordenador, obtienen tu información y de la misma manera que antes, pues, son capaces, oye, pues, de suplantarte, ¿no? Para algún tipo de pago y hacer, oye, pues, algún tipo de acción en tu nombre que luego termina en que se materializa un fraude para el cliente. Oscar, hablamos de correos falsos, pero yo también he visto que últimamente pasa también mucho con mensajes de texto, ¿no? A mí me han llegado muchos mensajes de texto y que me dicen, ahí está promoción, acaban de hacer un movimiento en la tarjeta y uno, pues, se asusta, obviamente, va de una hace click. ¿Eso también ha venido creciendo? Sí, hay mucho también por el smishing, ¿no? Que esto es el shing, ¿no? Del final es el común y lo que cambia, vishing para voz, smishing por SMS y al final casi todos los casos son los mismos. Son diferentes mecanismos de ingeniería social para obtener tus datos, pero al final acaba siendo un link en el que entonces, en lugar de instalarlo en tu ordenador, si lo has abierto desde el ordenador, lo instalan en tu terminal móvil y del mismo modo que en el ordenador, acceden a la información que tienes de contraseñas guardadas y demás. Hay que procurar, en la medida de lo posible, no clicar nunca en ningún link. ¿Hay algunos buenos? Sí. ¿El riesgo merece la pena? Yo creo que no. Oscar, precisamente hablamos de todos estos riesgos y, bueno, hay personas que ya han caído. Pues, obviamente, hacemos esto con el fin de que nadie caiga, pero pasa. ¿Qué pasa cuando estos software maliciosos ya están en mi celular o en mi computador? ¿Qué debo hacer? Al final yo creo que una buena práctica, ¿no? En general es poner siempre sistemas de antivirus o anti-malware porque son aquellos que te identifican que tienes algo, ¿no? en tu terminal móvil o en tu ordenador que está controlando, oye, pues las acciones que haces, ¿no? Pero a veces tienes pequeños detalles, ¿no? Puedes ver que el mouse se te mueve solo, que hay pantallas que a lo mejor no cargan de la misma manera que cargaban antes, porque hay alguien que se ha puesto en la mitad y está capturando esa información, ¿no? Son típicas señales de alertas, de comportamientos anómalos, que no son habituales, ¿no? Que no son como que el ordenador se ha hecho mayor, ¿no? Y ya va todo más lento, sino cosas como que de un día para otro va algo más lento, tarda en cargar, ya digo, se mueve el ratón. Son las típicas señales que te pueden hacer pensar en caso de que no tengas un malware, que hay que, anti-malware, que tengas que correr en el ordenador de manera continua, que hay algo que no está funcionando como debe, ¿no? Entonces yo creo que son las típicas señales de alerta que es bueno tener un poco presentes para que cuando algo no va bien, ojo, ¿no? Yo creo que es la principal precaución que tenemos que tener, ¿no? No confiarse, tampoco vivir, una cultura del miedo, ¿no? Se puede navegar por internet, a mí no me han hecho fraude todavía, espero no estar ahora, ¿no? En el objetivo de nadie, pero yo creo que es una buena precaución a tener, ¿no? No hacer clics, no entregar tus claves, no usar buscadores de Google. Yo creo que al final son ciertas buenas prácticas que lo que hacemos sobre todo es ponérselo más difícil, ¿no? A los defraudadores. Óscar, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por entregarnos todos estos tips y claves para que estemos más pendientes de nuestros datos. Por supuesto, también agradecerle al Banco BBVA por darnos este espacio, por darnos esta pedagogía y hablarnos de este tema que es tan complejo. Bueno, Mami, ¿sus conclusiones? Sebas, muy importante, desconfíen de esos enlaces que llegan por correo electrónico o por mensaje de texto. No les hagan clic, así de fácil. También es muy importante que verifique cada enlace y cada página a la que esté ingresando para evitar caer en algún fraude. Ojo con las llamadas, no entreguen datos sensibles para evitar robos. Y ustedes allá en sus casas, cuéntenos si alguna vez han caído en algún tipo de fraude o si conocen alguna estafa rarísima, los leemos y así nos protegemos entre todos. Esto fue ¿Y cómo me afecta el bolsillo? Chao, chao.